Mi nombre es Delfina Lisbeth Amaya, soy de la comunidad de Buenos Aires, estamos en un proyecto de agua. Hemos estado desarrollando este gran proyecto del agua, la construcción de la presa, la construcción de recámaras. Hemos estado también en muchas capacitaciones, hemos participado en lo que es la Red de Mujeres. Pues ha habido mucho trabajo, pero sí, gracias a Dios me ha mostrado un programa. Gracias.